Vamos a adelantarle, porque tenemos la prueba, ya lo hemos puesto al principio, pero como el señor Trejo se empeña lo voy a sacar de nuevo, tenemos la prueba de que la señora Montero presuntamente filtró los datos, el expediente del novio de Ayuso a la prensa. De hecho, ella adelanta que la noticia ha salido de la prensa mucho antes de que se publique. O es adivina o directamente fue ella la que pasó esos datos. Vamos a escucharlo porque con esta prueba se puede ir al juzgado y directamente imputarla por haber cometido ese delito. Escúchenlo. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... ¿A pagar de los datos de...? Que yo no, 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 que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre... Eso es una publicación de los medios de publicación. Esas son las palabras. Yo no he dicho nada. Señor Trejo, quiero leer la siguiente noticia porque esto es muy grave. Dice que María Jesús Montero, está acorralada, podría cometer un delito de cuatro años de cárcel, nada más y nada menos. Y esto, este vídeo, es una prueba definitiva. Porque ella, ¿cómo puede saber que se va a publicar algo si, lógicamente, no lo ha filtrado? Pero yo creo que todavía es mucho más grave que esto, porque se supone que ella tiene acceso a ese expediente. Pero no sé si recordáis unas declaraciones de cuando saltó el tema de Ábalos y cuando negoció con el PSOE pasarse al grupo mixto que dijo Joder, a mí me acusan que tengo un apartamentito, pero hay otros que se compran pisos en Chamberí por un millón de euros. ¿A qué se refería realmente el exministro Ábalo? ¿Se refería a que ya estaba empezando a montarse el expediente y el ventilador sobre el novio de la señora Díaz Ayuso? Pues claro, es muy grave. Y respondí concretamente a lo que usted me decía, es que Hacienda tiene la obligación de investigar quién ha filtrado esa documentación. Por eso están los inspectores tan molestos. Y los inspectores estamos cansados de escuchar en estos últimos días entrevistas en todos los medios de comunicación que están hiper molestos. Incluso algunos de ellos llegan a decir que es el peor caso que se ha dado en la historia de Hacienda recientemente.